bienvenidos amigos a este vídeo en la parte 4 como ya sabes cómo funciona pues no perdamos tiempo y seguimos aprendiendo para poner más luciérnagas lo que hago es aquí tengo una luciérnagas lo que hago le voy a cortar un pedazo de esta luciérnaga aquí tengo la navajita le corto un pedacito y ya está ahora con la B convierto otra vez a la B y me la jalo para acá y le voy a poner la luciérnagas pero en esta ocasión la voy a poner arriba del muñequito arriba significa que pongo el layer arriba del layer del vídeo y eso significa que cuando yo esa luciérnagas que la voy a mover en este pedazo en este pedacito la voy a mover si yo esa luciérnagas la hago con el motion me señala el cuadrito aquí donde está y cuando yo la muevo fíjate cómo va a caminar arriba míralo viste está caminando arriba del muñequito entonces yo quiero que unas luciérnagas caminen por enfrente del muñequito que es esto y otras por atrás entonces ésta la voy a mover que se vaya para enfrente del muñequito ahí la voy a dejar le pongo aquí la pongo otra más para acá de este ladito ahí así y luego le pongo por aquí así la voy a dejar aquí y luego un poquito para acá y me la viento para allá arriba y nomás lo estoy moviendo para todos lados como si estuvieran moviéndose las luciérnagas para un lado y para otro pongo una más de que la copia la meto acá arriba y otra más que la copia lo meto acá ésta la muevo un poquito de tiempo ésta la muevo para que ésta la muevo un poquito para allá y con tanta movedera se van a ver un montón de monitos caricaturas de una forma muy fácil y muy para hacer que el muñequito se vaya aquí vamos a ponerle que en esa posición poquito antes de que dice mejor me voy hay así le ponemos a este muñequito aquí posición escala le ponemos el muñequito ahora cuando se va a ir vamos a usar uno de los principios de la animación ok que es anticipación ese principio lo que hace es que el muñequito se va a ir para la derecha va a salir para este lado de la derecha ok básicamente lo que vamos a hacer es esto se va a ir para allá entonces control z antes de que se vaya yo aquí adelanto un poquito el tiempo poquito keyframe más o menos y como lo adelanto hago que el muñequito se vaya para acá al lado contrario viste al lado contrario se fue un poquito al lado contrario y luego me espero un poquito de tiempo que queda ahí del lado contrario le pongo posición y luego un poquito adelanto lo echo a correr que se vaya ahí está así entonces esto lo que hace ve mira viste como que se vio poquito para la izquierda y luego se voy para la derecha aquí está mira ahora esto lo que voy a hacer es que se haga como inclinado no nada más que se vaya así recto el monito sino que lo voy a como inclinar un poquito entonces me vengo en esta posición donde estaba ahí y aquí le digo que tenga la rotación rotación pero aquí voy a hacer algo importante en el motion quiero que haga la rotación de los piecitos de aquí o sea que el muñequito nada más como que se incline cuando se va a ir aquí que se va a ir dijimos que hay que cambiarle la rotación aquí está motion le ponemos el punto de rotación se mueve el muñequito no quiero que se mueva quiero que sea el punto de rotación aquí está y lo voy a poner ahí tienes que tener cuidado de jalarlo la crucecita esa con la ruedita y ya ahora sí de ahí se va a mover el monito entonces dijimos que primero se iba a poquito adelantito y lo vamos a inclinar con la rotación fíjate que le pongo aquí lo voy a poner al principio y rotación ahí quiero que esté ya tenemos posición escala y rotación escala aquí le hago clic ahí están los tres ahora sí poquito le camino y vamos a hacer que el muñequito motion se hace como un cuadrito azul y ve lo que hace si lo jalo de aquí fíjate cómo se hace como que se rota ves mira mira nomás se hace para un ladito entonces yo lo que quiero es que se haga poquito ok poquito así para este lado y la posición se va a hacer poquito para allá un poquito para allá ahí está eso hace que se haga como para la izquierda poquito le adelantamos un poquito más y los ponemos otra vez posición rotación escala todo igual y lo que hacemos caminamos el tiempecito y ahora lo que se va a hacer es movimiento y hacemos la rotación porque se va el muñequito para allá y la posición que se va y luego se va ok pero quiero que se vaya más rapidito entonces lo que hago es me meto en el muñequito y aquí está entonces para que se vaya más rapidito tengo la distancia que hay de esto que tienes aquí así estos keyframes y lo que hago es en lugar de que se vaya la posición hasta allá le voy a arrimar la posición un poquito más como por ahí así y la rotación un poquito más ahí ahí así ok entonces eso hace que se vaya más rápido fíjate entonces yo con esto puedo calcular aquí la velocidad que yo quiera ahora al irse yo quiero que se vaya y como que avienta un puñito de humo cuando se vaya a ver las caricaturas que a veces se avientan el puñito de humo y me voy a embato elements aquí está elements punto embato puntocom y aquí vamos a buscar cartoon smoke bubbles burst este verse es este que está aquí que tiene un montón diferentes y cada uno son de estos diferentes gráficas que se mueven los muñequitos de diferente forma ok entonces este es el que estaba buscando este cartoon smoke mira básicamente lo que hacemos es te das cuenta y aquí yo quiero ponerle uno de estos que se vaya todo lo que hago es download aquí está lo bajo a download y ya está ahora sí cierro esto aquí está ya el proyecto abres el folder citó y aquí tienes varios entonces lo señalas en con el space bar lo puedes ver viste ese como se echa a correr el muñequito mira puedo poner ese o puedo poner este otro de smoke no ese está como para arriba ese no queda tiene que ser uno que corra no ese lo puedo utilizar y le pongo flip para hacerlo cambiar horizontal la posición horizontal que este es el que voy a usar movie aquí este smoke 3 lo importó y se lo voy a poner acá arriba del muñequito y así entonces ahí está y tú lo puedes ver ahí está la animación ok ahora está muy grandota lo que hacemos de señaló y ahí está la animación y la vamos a ser más chiquita en lugar de 100 lago a esta vida chiquilla entonces yo pongo menos como de ese tamañito y lo que hago es le hago flip me voy a efecto le pongo flip horizontal flip aquí está horizontal y lo cambio de posición horizontal ahora sí ahora en el muñequito yo lo tengo ahí se echa a correr está con el cursor le señaló con el mouse aquí en el cursor azulito y cuando se echa a correr ahí por ahí quiero que haya aparezca este incluso estoy moviendo lo estoy moviendo por ahí así a esta y lo señaló motion y lo muevo el cuadrito azul y lo pongo más o menos por eso por los piecitos y ahora lo veo cómo se ve entonces me fijo que aparece primero el smoke mira aparece el smoke y el monitor ya no se va en todo lo que hago es moverlo y aventarlo un poquito más para atrás un poquito más para atrás para que tarde no para que tarde más en es para enfrente que tarde más en entrar ahí es se tardó un poquito entonces a ver si lo pongo un poquito antes le calculas ok y cuando dice que se va entonces le hace falta un son un sonidito a bien ese sonidito lo puedes agarrar en aquí está art list y le pones sound effects quizá en effects le pones como un bush o swipe bush un short short bush una vez ya que encuentras el mero mero bueno lo bajas ok ahí está y ahora sí se va aquí está punto ya está y ahora sí lo pongo abajo en el audio ahí está y tiene varios entonces yo lo que hago es con la navajita le corto agarro uno de esos borró todos los demás y ese me lo echo a correr mejor me voy aita ahí soy yo el ruidito y ese lo pongo exactamente donde está el humito por ahí así y básicamente hay así fíjate mejor me voy a esta y cuando se va lo quiero poner en otro escenario va a llegar a otro escenario y me voy a flip y le ponemos cartoon tv stage y aquí va a haber un montón de dibujitos de diferentes estrellas diferentes cosas y escogí básicamente este que está que se es ponerlo en un tamaño como este el tamaño que ocupó que es el 1920 x 1080 le ponemos open y nos vamos a bgtv lo abro y ese background vamos a duplicar layer para poder agarrar el layer que ocupó y me lo aviento para acá y aquí está gigantísimo control t y con el control o comand digo control porque estaba acostumbrado a la a la windows en apple es comand ok comand t es para transformar el tamaño y básicamente lo que hago es ahí está ahí así por ahí así y lo jalo de este otro lado hasta por ahí así ahí está ok entonces lo que hacemos lo voy a poner hasta arriba para ver ese es el escenario entonces aquí en este escenario aquí voy a poner el muñequito pero voy a poner un poquito más porque lo voy a poner del lado izquierdo aquí así y lo que hago es voy a hacer una cosita para poderle poner en esta pantalla quiero poner los vídeos ok entonces lo que tengo que hacer es quitar esa parte blanca de la pantalla para eso es muy facilito agarro este cuadrito de aquí que es rectángulo marquí y le señalo de donde le quiero quitar de por ahí así hasta acá hay así background copy y le pongo y ya está para grabar la voz lo que uso es adobe addition aquí tengo abro el programa es muy sencillito de usarlo voy a file new audio file y le pongo el nombre ahora sí vamos a grabar aquí lo que hago es acá bajito en esta parte de aquí hay un botoncito cuando le aprietas fíjate que al apretar le empieza a grabar la voz le aprietas y lo que yo estoy hablando lo marca en forma de ondas de sonido entonces lo que hago es paro comando z o control z para hacerle ando ya no quiero hacer eso y ahora sí vamos a grabar la voz lo que va a decir el muñequito cuando empieza a hablar en el vídeo en este vídeo te vamos a mostrar una vez que ya grabas todo entonces lo que hacemos es nos vamos a normalize para que quede el volumen un poquito más fuerte y aquí quedó un brinquito muy alto este brinquito que está muy alto si te fijas lo vamos a corregir ok para corregir este brinquito lo que vamos a hacer es muy fácil fíjate señalas un poquito antes del brinquito con el mouse le haces clic un poquito antes y haces como que lo jalas drag y señalas la sección que quieres corregir ahí está por ahí así más o menos eso lo que hacemos es que baje de volumen para que baje de volumen nos vamos a efectos y aquí tenemos amplitud y compresión y aquí le pones amplify le pones amplify y te aparece una ventanita que dice 3 depende de los números que te parezca a ti pero lo que voy a hacer es le voy a bajar de volumen entonces señalas aquí del canal izquierdo y si izquierdo y le pones menos unos menos 6 decibeles yo le calculo ya porque ya tengo experiencia cuánto hay que bajarle pero tú con el tiempo vas a ir calculando cuánto bajar menos 6 y menos 6 ya están en la izquierda y derecha y le pones apply fíjate como esta cosita que está hasta acá arriba este brinquito de audio verde va a bajar le pones apply y entonces lo que hizo es se hizo más chiquito parejo como más o menos todos los demás ok y ahora si le pones favoritos normalize 3 y todo va a subir un poquito más ok una vez que ya estás contento con el audio le pones file 6 lo guardas y aquí te va a decir cómo lo quieres guardar yo normalmente lo guardo como mp3 y ya está y le pones paco 1 y le pones ok y ya lo guardas salvas comando s comando w para cerrarlo y comando h para ocultar el programa te pasa en la ventanita para importar todo comando y para importar y aquí está paco 1 y ya tienes el audio ahora sí estamos en esta parte cita en donde va a hablar lo vamos a hacer más amplio para poderlo ver más y ven con este le jalamos aquí y se van agrandando los cuadritos rositas y ahora sí le ponemos aquí ahí donde entra y empieza a hablar el bonito fíjate que no tiene audio simplemente mueve la boquita entonces yo lo que hago es el audio se lo quite ahí al empezar a mover la boquita ahí voy a poner el audio cuando lo jalas y lo pones mira no tiene nada hasta aquí empieza a hablar entonces yo lo que hago es con esta como la e rojita se la recortó la jalo y muevo el audio para que empiece a hablar cuando mueve la boquita y ahora sí cuando habla la boquita la está moviendo y como te repito estas animaciones son un más o menos no es que se ponga uno muy estricto de que hay que la boquita la movió para un lado cuando yo decía a o cuando decía e no me pongo a ponerme con tanto detalle no es una animación para disney ni para pixar ni nada de eso esto es simplemente una animación básica sencilla pero muy bonitas y dan un resultado muy bonito ok nos vamos a free peak y aquí tenemos buscas una imagen que le pones cartoon car ok vamos a agarrar cualquier carrito este vamos a agarrar este taxi el amarillo ok le pones download y tienes un eps y otro que se llama jpg cualquiera de las dos te van a servir tenemos el illustrator abrimos open y abrimos el set cartoon car ahí está agarramos el carrito pero que se llama eps y pies ese lo abrimos y ahí te van a aparecer los carritos ahora estos carritos aquí lo que señalas es con esta flechita de aquí arriba esta medita selección tú está señalas el carrito y te van a señalar todos los carritos fíjate cómo se ponen todos como de colorcito azul lo que tienes que quitar de esto es el grupo con el comando y el shift esas dos teclas y le aprietas la g con eso se hace un grupo y ahora sí si tientas el carrito fíjate que ya solamente te pone el recuadro azulito en el carrito amarillo todos los demás carritos no te lo marca entonces lo que haces ya una vez que te lo está señalado con el right click de apachuras a la parte de menos abajo dice export selección ahí y te va a exportar el carrito ahí está y le pones car carro ok un carro y eso te lo va a exportar aquí en donde tú lo estás poniendo a que vamos a buscar el folder que te lo vaya a exportar a animación ok y luego le pones export y aquí te dice que está como png png esto es lo que tú quieres estos objetos tienen que ser siempre png porque porque el png te va a dejar que se vea solamente el puro carrito y la parte de atrás que está blanca el fondo blanco ese no se va a ver importas a primera que está en el 1x y aquí está el carrito y lo pones import ese carrito lo vas a poner arriba bmx a la imagen mía y ese carrito lo vas a poner arriba entonces te das cuenta que la imagen está bien grandotota señalas este rosita este de aquí lo señalas y lo hacen más chiquito mira cómo se hace chiquitito ok y ahí lo pones más o menos básicamente y ese carrito quiero que se vaya manejando de un lado a otro entonces lo que hacemos es que va a venir manejando y lo vamos a voltear lo primero que hago es me voy a efectos acá arriba y aquí ya tengo flip horizontal y con esto lo jalo lo jalo lo jalo lo jalo el efecto y se lo pongo arriba del cuadrito rosa del carrito y el carrito se voltea ahora ya volteadito yo agarro motion otra vez y el cuadrito azul se pone alrededor de la imagen alrededor y ahora sí ya puedo mover el carrito para donde yo quiera entonces yo lo voy a poner el carrito más o menos aquí como que va manejando por esta tarimita y lo que quiero es que el carrito maneje así va a entrar aquí run y se va a parar ahí ok ahí está entonces tú ves el carrito cuando empieza a caminar entra en escena por ahí poquito antes tienes el sonido como de por ahí y el sonido lo bajas aquí así le cortas por ahí va a empezar el sonido mira no hay carrito viene y se para entonces cortas el audio con la ve hacia la flechita y lo borras el audio entonces ahora sí tiene audio en el carrito y se para en el momento que se para tuve bien ahí se paró tú pudieras buscar otro sonido de carrito que haga y paró el carrito eso es para que le dé un poquito más de carácter a la animación pero en sí con la posición puedes animar muchas cosas muy fácilmente gracias por ver este vídeo y no te pierdas todos los demás no se te olvide suscribirte y ponerle like a los vídeos estoy haciendo estos vídeos con mucho cariño esperando que realmente te puedan ayudar ojalá que te sirvan y te gusten y recomiendalos a todos tus amigos nos vemos en el siguiente vídeo